pues como siempre empezamos haciendo un corte por aquí y vamos a ver qué tenemos que es el xiaomi mi a2 con android 1 pues vemos que tenemos una doble una doble cámara de 12 megapíxeles otra de 20 en la frontal el procesador snapdragon 660 viene con android 1 es decir android puro y esta es la versión de 4 gigas con 32 gigas de almacenamiento también existe una versión de 4 con 64 y creo que de 6 con 64 y 128 así que vamos a abrirlo pues le vamos a hacer aquí un cortecito vemos que tenemos el conector para los auriculares y pinchito y aquí tenemos una funda vamos a ver cómo es me imagino que será como en las otras de otros xiaomi efectivamente no me gustan demasiado porque no tienen mucha grabada pero bueno tenemos pues también los manuales y la garantía aquí tenemos el terminal que ahora veremos y nos encontramos con él cargador y vemos que tenemos el cargador no sé si será de carga rápida ya os lo comentaré y teóricamente vamos a ver aquí tenemos el cable y aquí tenemos el cable que es usb tipo c pues aquí tenemos el terminal como hemos visto tenemos una cámara de 12 y 20 megapíxeles dual y tenemos otra de 20 ambas están fabricadas por sony y tenemos el procesador snapdragon 660 igual que con el xiaomi mi 8 light y vamos a quitar la laminita vamos a hacer que suene muy bien y vamos a quitar la detrás doble cámara como podéis ver sensor de huellas esto yo diría que es aluminio pero noto como una como si fuese un baño o una imprimación de pintura plástica no están no están metálicos como por ejemplo en otros smartphones que probado como el motor la moto g5s plus que sí que se notaba más metálico botones de encendido y de volumen se ven bastante bien tenemos aquí lo que es el usb tipo c y tenemos aquí el altavoz tenemos aquí para las tarjetas el micro sd y nanos y tenemos aquí un sensor y no tenemos lo que sería el jack de tres y medio algo que me ha llamado siempre la atención es el tipo de tarjeta del tarjetero este las portas el porta tarjetas de qué tipo es normalmente suelen ser en algunos de plástico y algunos de aluminio y aquí vemos que este sería de aluminio bastante bien aquí tenemos pues nos indica lo que podemos colocar una sim y otra sim o una sim y una micro sd ahora vamos a encender la pantalla y vemos que este equipo pues no lleva noche algo que me parece bastante bien vemos aquí tenemos un poco de marco pero no los veo muy exagerados tenemos la pantalla 5,9 pulgadas y tenemos una batería de 3090 miliamperios el tipo de tecnología de la pantalla es ips y como veis aquí ya empieza pues a pedirnos nuestros datos y vemos que tenemos una inferter faz muy similar o la misma que es de google stock así que voy a configurar el terminal y ahora hablamos más algo que me gusta mucho es que detecta redes 5g que se puede conectar a puertos que están menos saturados y así tener una mejor conexión de internet ahora lo que voy a hacer es configurar el sensor de huellas primero se pone un código y vamos tocando el sensor de huellas como dice aquí es muy parecido en todos los terminales muy buen agarre en mano este terminal muy muy buen agarre en mano muy delgadito y muy cómodo ya está pues sin darme cuenta lo he dejado en inglés pero bueno lo configura luego en español y aquí tenemos pues lo que es android one o android puro cosa que me gusta mucho y está empezando a actualizarse algunas cosas vamos a ver en qué versión de android me encuentro vemos que tenemos aquí android 8 1 me imagino que irá recibiendo alguna actualización durante estos días y os iré comentando pues aquí como veis tenemos ya la actualización android 9 para ir así que vamos a actualizarlo pesa 1,7 así que vamos a avanzar un poco la imagen para que no sea tan rápido mientras vamos a ver un poco qué es lo que trae de nuevo android país y dice que tenemos mejoras en la batería y el brillo adaptivo formas más sencillas de navegar en tu teléfono aplicaciones y acciones recomendadas y basadas en circuitos y aquí pues nos dice que descarguemos lo que es la nueva versión vamos a ver en qué porcentaje nos queda vamos a seguir un poco adelante y como vemos pues si está instalando lo que es la actualización así que vamos a darle un momentito espero que no tarde mucho pues le damos ahora a reiniciar de acuerdo ponemos el pin y ya tendríamos lo que sería la nueva versión de android 9 vamos a ver qué tenemos aquí tenemos algunas notificaciones lo que es el panel este ha cambiado tenemos otra interfaz aquí tenemos para configurar el ajuste de búsqueda aquí para dar algún permiso y se está finalizando aún lo que es la instalación la barra está ahora en la parte de abajo curioso vamos a ver ya que tenemos pues lo que sería lo que es un entorno negro bastante curioso también bastante interesante que tendríamos pues este gestor de noticias y aquí tendríamos algunas aplicaciones de xiaomi y las típicas de google vamos a ver esto que es lo dejamos así tenemos aquí esto vamos a dar permiso a esto y vamos a dar permiso para esto bueno pues si os iré contando un poco más sobre android 9 a ver qué tal funciona primero voy a quitar esto si me deja la baja no sé si me dejará quitar la barra esta luego lo diga pues ya por último vamos a probar la funda es como prácticamente todos las de todos los xiaomi vamos a ponerlo por aquí y la verdad es que me gusta vamos a apagar la pantalla vamos a ver qué hace un poquitín de agravada no demasiada me gustaría hacer un poco más pero eso ayuda un poco a prevenir que si casi pues a lo mejor pueda tener una rotura no es que sea demasiada pero bueno más que en nosotros sí que tiene cosa que me gusta y saludos prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo tengo el estabilizador puesto y os comento tengo instalado android 9 pie la última versión y la aplicación de cámara es la que llevan todos los xiaomi no lleva gcam cosa que me extraña vamos a caminar un poco vamos a girar un poco por aquí hacer un poco de paneo vamos a caminar un poco rápido vamos a correr como me pasan los polvoronas de año nuevo y vamos a hacer por ejemplo pues prueba de autoenfoque como hacemos siempre vamos a ver pero no tengo las llaves podemos parar la grabación podemos tomar fotografía y pausar renudo grabación vamos a probar autoenfoque muy bien vamos a continuar caminando a ver si el botón foca muy bien a ver ahora le cuesta un poquitín vamos a ver si le cuesta un poco y vamos a hacer zoom comentaros también que vamos a hacer zoom aquí comentaros también que en mi instagram arroba geeks televisión tenéis pruebas de fotografía hechos con este smartphone de acuerdo vamos a seguir caminando bueno pues ya vamos a pasar a hacer la grabación tengo el zoom puesto vamos a volver vamos a hacer ya la grabación por la noche ya me decís ahora podréis ver grabación por noche y también con las cámaras delanteras a 1080 a 30 un saludo prueba de grabación con cámara delantera por el día no puedo hacer zoom vamos a intentarlo no y tampoco creo que tiene autoenfoque está foco todo no puedo verlo con gafas polarizadas en vertical se ve prácticamente todo negro vamos a caminar y prácticamente pues veo que no hay estabilización no sé el audio qué tal será me lo decís vamos a girar un poquitín así que mareo podemos pausar podemos parar la grabación y tomar fotografías tiene una cámara tiene un led para tomar fotos y vídeos que la verdad por lo menos va muy bien lo podéis ver luego pero que se tiene que activar con la grabación parada bueno pues grabación 1080 a 30 por la noche tengo activado lo que es el flash hace un frío que no que no veáis un frío que pela vamos a caminar un poco me imagino que así también sí que habrá estabilización vamos a panear un poco de acuerdo podemos pausar y podemos hacer fotografía vamos a hacer pausa vamos a probar el zoom de acuerdo vamos a enfocar no sé por ejemplo el árbol hay que tener mucho pulso para esto quitamos el zoom bastante bien no y vamos a hacer la prueba de autoenfoque vamos a caminar un poco aquí hay unos pocos baches está un poco estoy vamos a bajar vamos a probar que me imagino que al tener la luz puesta el autoenfoque será bastante bueno sí la verdad es que está bastante bien prueba de grabación con la cámara delantera 1080 sólo permite 1080-30 720 y 480 tengo lo que es el flash el led frontal cosa que está muy bien vamos a meternos por aquí que hay poca luz para ver cómo funciona vamos a caminar un poco más y estoy en una zona que hay bastante poca luz y se me sigue viendo perfectamente gracias al led este cosa que me ha gustado y que otros no tenían no me imagino que esto no tendrá autoenfoque esto irá todo enfoque está haciendo un frío que pela estos días vamos a girar un poco puedo hacer pausa podemos seguir podemos me imagino que podremos hacer zoom a ver no me deja no podemos hacer zoom pues no estoy haciendo pinzando aquí y no hay modo a ver no podemos hacer zoom con esta cámara bueno pues creo que puede valer ya me decís veis aquí que tengo el reflejo de la de lo que es el led hey saludos prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas con el xiaomi mi a2 me imagino que no tendrá estabilización tengo instalado como comentado antes en la grabación a 1080 30 android 9 pie nueva versión pero tiene la aplicación de cámara de los xiaomi vamos a dar una vuelta paneo vamos a caminar un poco rápido como se notan los excesos de navidad y podemos pausar por ejemplo vamos a pausar y vamos a probar hacer zoom aquí mismo vamos a fijar un punto aquí en la autoescuela echamos atrás y vamos a hacer también prueba de autoenfoque prueba de autoenfoque le cuesta un poquitín parece que le cuesta comentaros que en mi instagram arroba geeks televisión podéis ver fotos tomadas con este terminal pues la verdad es que le cuesta bastante vamos a probar otro punto vamos a probarlo en movimiento vamos a cambiar un poco le cuesta bastante vamos a probar así pues parece que no le da la gana vamos a acercar el objeto bastante mal eh vamos a ponernos así y no he tocado la pantalla ni nada eh no he tocado la pantalla vamos a ver parece que quiera desenfocar el fondo ahora pero le cuesta bastante ahora parece que lo tome ahora no he tocado pantalla ni nada eh bastante flojo a 1080 a 60 eh bastante flojo vamos a hacer otra vez prueba de zoom y vamos a retroceder igual es que no tenía el zoom al completo puede ser vamos a probar ahora cabe la posibilidad que fuese que no tenía el zoom al completo antes ahora parece que así lo hace bastante bien bueno pues vamos a pasar a por la noche a ver qué tal se defiende grabación a 1080 a 60 por la noche vamos a caminar por aquí que hay poca luz para enchufar la luz o el flash tengo que parar la grabación lo podéis ver a 1080 a 30 y se asemeja bastante por lo que veo a las grabaciones que he estado haciendo con los otros móviles como por ejemplo el Mi 8 o el 6 Pro Redmi 6 Pro incluso un poco el Pocophone vamos a hacer zoom ahí al árbol mismo se ve más distorsión que a 4K es normal y podemos hacer pausa y vamos a hacer prueba de autoenfoque vamos a ver vamos a probar ahora vamos a ponerlo más a la luz y creo que podría valer hey saludos prueba de grabación a 4K con el Xiaomi Mi A2 vamos a caminar un poquitín da una opción de estabilizar pero no creo que la esté haciendo tengo instalado Android 9 Pie la última versión con el último parche pero tenemos la cámara de la aplicación de cámara de Xiaomi no llevaría la Google Cam o la G Cam en mi Instagram arroba gictelevisión podéis ver fotografías tomadas con este smartphone y así podéis opinar qué os parece vamos a hacer caminar un poco más rápido a ver qué tal os parece la estabilización también me comentáis el sonido no creo que sea malo los Xiaomi suelen ser bastante decente podemos hacer pausa parar la grabación y tomar fotografía vamos a probar a hacer zoom vamos a ver hasta dónde llega vamos a hasta ahí está bastante lejos ese edificio me hace llegar un mensaje habréis notado la vibración y vamos a caminar un poco más y vamos a probar lo que es el autoenfoque vamos a ver bastante bien bastante bien no vamos a probar autoenfoque otra vez ahora parece que sí ahora vamos a ponernos un poco más al sol yo creo que si no ilumina bien el objeto el sol o una luz pues le cuesta autoenfocar ahora ahora sí muy bien probamos otra vez de acuerdo caminando sí parece que caminando incluso parece que autoenfoque un poco bueno pues ya me decís vamos a probar ahora por la noche y a ver qué os parece prueba de grabación a 4K por la noche por supuesto como veis vamos a caminar un poco vamos a hacer un paneo estamos aquí donde hay una luz bastante más blanca y vamos a hacer pruebas de autoenfoque vamos a ver vamos ahora parece que sí vamos a caminar un poquitín me imagino que no habrá estabilización aunque me dé la opción de activar y desactivar me imagino que solo estará para 1080-30 y vamos a hacer pausa prueba de zoom vamos a probar a hacer zoom aquí con el árbol mismo bastante bien volvemos y vamos a caminar un poquito veo bastante la luz que es bastante igual a lo que hay por aquí en el entorno ahora parece que de vez en cuando cambia un poco lo que es la tonalidad y bueno pues creo que puede valer vamos a mirar por aquí dentro vamos a meternos por aquí dentro de acuerdo pues antes que nada vamos a ver con el AIDA qué tipo de dispositivo tenemos vamos a sistema y aquí tenemos que tenemos el Xiaomi Mi A2 que es un tabletófono me gusta como me hace gracia como lo dicen con 4 GB de memoria RAM y este modelo es de 32 GB de almacenamiento hay también de 64 GB tenemos aquí la CPU que es la 660 de Qualcomm en Snapdragon tenemos aquí también que está fabricado en 14 nanómetros y aquí tenemos algunas cosas más la pantalla fuera de publicidad tenemos una pantalla IPS a Full HD Plus por 2160 a 1080 tiene 5,9 pulgadas y 403 puntos de densidad de píxeles la batería un poco corta 3.010 mAh lo que son las cámaras tenemos una de 12 megapíxeles aquí tenemos otra también de 20 megapíxeles cada una es doble y la versión de Android que tenemos es Android 9 Pie con su último parche de seguridad y como siempre comenzamos con el VickyBench y empezamos el test de acuerdo y aquí tenemos los primeros resultados tenemos 1648 en mononúcleo y 5363 puntos en multinúcleo de acuerdo vamos a seguir ahora con el Antutu de acuerdo y aquí tenemos el resultado de 136.566 puntos aquí tenemos los otros resultados y por último vamos con el 3DMark de acuerdo pues aquí tenéis una puntuación de 1349 puntos y estos son los siguientes resultados de acuerdo pues empezamos con el Clash of Clans que es un juego que funciona prácticamente como el virtual como el Geometry Dash prácticamente en todos los teléfonos es un juego que no necesita demasiada potencia cogemos las gemas el oro y vamos a hacer aquí una pequeña partida a ver que enfoque bien y vamos allá simplemente es para que veáis como funciona el juego no voy a ponerme a jugar ni vamos a hacer ninguna gameplay ni nada de eso ya lo sabéis vamos a ver bueno pues veis que el juego fluye bien sin ningún problema se puede acercar se puede alejar vamos a ver no tiene ningún problema de fluidez como os digo este es un juego muy muy sencillo funciona sin ningún problema lo bueno que tiene que también se adapta a toda la pantalla y como no tenemos el NOS pues la verdad que cubre todo lo que es el ratio de pantalla bueno pues ya podéis ver que este juego sin ningún problema funciona bien pasamos a otro juego vamos a empezar con el Mortal Kombat y empezamos con la partida no he jugado mucho la verdad a este juego vamos a ver que tal se nos da la verdad es que la pantalla se ve muy bien se ve muy bien empezamos a darle unos cuantos golpes al tipo este hacia arriba vamos allá vamos hacia abajo vamos a darle y vemos que también este juego pues la verdad es que va muy fluido ningún problema con él podemos jugar pues de madera sin ningún problema muy bien bueno pues vamos a comprobar otro juego ahora vamos con el Real Racing este es un juego que ya necesita un poco más de motor gráfico que no memoria RAM de acuerdo en esto estoy corriendo contra mí mismo la verdad es que estoy notando que el juego va muy fluido también es un juego que no suele dar fallos pero veo que la tasa de fotogramas por segundo en algunos móviles de más potencia suele ser más alta ahora parece que ha dado como un pequeño tironcito nada importante pero lo que es la tasa de fotogramas no es tan fluida como por ejemplo en el Pocophone F1 cuando lo probé con el Nokia 8 o por ejemplo con mi iPhone 8 que también se nota que la tasa de fotogramas el juego se ve bastante más fluido pero como veis es muy jugable no tenemos ningún problema con él vale ha sido fácil esta carrera y bueno pues este juego también sin mucho esfuerzo aunque no sea con la mayor tasa de fotogramas pues funciona sin ningún problema vamos a probar otra bueno pues ahora vamos con el Asphalt el Asphalt Extreme y empezamos con la carrera ya sabéis que este este vídeo no es para probar mi habilidad jugando si me la doy pues ya sabéis que no encima es que estoy jugando a través de la pantalla y es bastante complicado a través de la pantalla del móvil que estoy grabando bueno estoy viendo que está bastante fluido también este juego vamos para allá los vídeos los estoy grabando 1080-60 fotogramas para que podáis ver con mayor fluidez como corre los corre en los gráficos y puedo decir que de momento pues no está dando ningún problema la verdad vamos allá lo vamos a meter aquí no me la pego vamos a ver no sé ni que en puesto estoy creo que este era el último me la he dado ya vamos a seguir por aquí vamos a activar el nitroso vale de acuerdo vamos a meternos por aquí y la verdad es que me la debo otra vez pero estamos viendo que el juego pues sin ningún problema es bastante más complicado jugar a través de la cámara de lo que parece vamos a meternos por aquí no sé por dónde estoy vale vamos a ver si podemos adelantar algunos estoy en la posición cuarta bien casi me la doy vamos a acelerar un poco más de acuerdo y ya estamos llegando a la meta creo que va a llegar al cuarto bien pues bueno bueno pues ya habéis visto que este juego se puede jugar sin ningún problema y va fluido y perfecto vamos con otro juego ahora vamos con el Need for Speed No Limits es un juego que ya reclama algo más de gráficos y vamos a ver qué tal se ya defiende con él de acuerdo y empezamos con la carrera vamos a ver ha hecho un pequeño ralentizamiento muy pequeño pero vamos a ver parece que de todos modos el juego no funcione mal de acuerdo vamos a acelerar un poco más aceleramos un poco más no sé en qué posición estaré pero da igual vemos que el juego ha fluido la verdad bien vamos a girar por aquí es que no me veo vamos a ver gráficos bastante bien vale giramos por aquí y terminada la partida bueno no ha llegado el primero pero da igual lo importante era ver cómo funcionaba vamos con otro juego de acuerdo y ahora vamos con un juego que ya ha sido bastante polémico aquí en el canal el GTA San Andreas ya he jugado con él he jugado tanto con la multitarea llena y con la multitarea vacía y los resultados son los mismos la multitarea o la memoria RAM no influye directamente en el funcionamiento de este juego que funcione bien o de problemas vamos a ver cómo funciona ahora vamos a empezar una partida desde cero vamos a coger las opciones gráficas y las vamos a poner al máximo vamos a al máximo sí está en el máximo vale max si así funcionan bien evidentemente con menos resolución pues funcionará mejor y si aquí funciona mal pues bajándole un poco de resolución seguramente pues pueda funcionar un poco mejor vamos a ver a ver qué tal se porta de acuerdo pues vamos a coger la bicicleta cogemos este mando aunque no se me va a ver muy bien y estáis viendo que está haciendo redibujado vamos a ver lo que ahora es dar una pequeña sorpresa vamos a ver vamos a girar por aquí y vamos a coger por ejemplo este bajar de la bicicleta y coger un coche vamos aquí y vamos a coger el coche ya sabéis que no juego muy bien con este juego no me aclaro mucho pero bueno lo importante es ver que estáis viendo que por ejemplo ahora está haciendo redibujado al máximo igual bajándole un poco el rendimiento no lo haga vamos a girar un poco hacia aquí es un juego que me reclamáis ya veis como se está portando vamos a salir del coche y vamos a darle un puñetazo vamos a meternos por aquí mismo vamos aquí nunca me aclaro con el mando a este y como veis pues me ha salido del juego me acaba de salir del juego y sorpresa sorpresa no tenía ningún juego abierto solo este así que los que decís que el problema es que tengo muchos juegos abiertos pues como veis no ese es el problema el problema es que parece ser que o no está este juego adaptado a Android 8 o Android 9 y realmente pues puede que necesite algún smartphone con un motor gráfico más potente y por último vamos con el PUBG Mobile que me lo padeis mucho los gráficos estos son los que me proporciona vamos a intentar subirlos al máximo y con HD en este modo HD y alta es lo máximo que me permite vamos a decirle de acuerdo y vamos a comenzar con el juego vamos a movernos un poco y ha hecho un pequeño lag vamos a ponernos a rectar por aquí así se ve bastante bien aunque sí que estoy notando que a veces da como un tap como pequeños tirones así que habría que bajarle la velocidad o la tasa si mirad habría que bajarle lo que es la resolución vamos a caminar a pie vamos a dar puñetazos y ya veis que este juego pues da algunos pequeños problemas pues en algunas ocasiones no voy a ponerme a jugar porque creo que la muestra que he hecho es bastante buena como para saber que puede que sí que tengáis algún problema si ponemos los gráficos al máximo de lo que permite